Bueno, aquí nos encontramos en el registro de Pemex. Don Fernando, ¿qué nos puede usted expresar? Sí, mire, este es un registro donde ellos echan la contaminación hacia la laguna. Ahorita nos vamos a encaminar hacia donde está el tubo que va de este registro. De aquí sale la contaminación y se inyecta hacia la fauna que es la laguna. Aquí está, la evidencia. Ya tienen hecho su tubería y tienen su registro, su descala de registro, salida y salida. Si pueden ver, por aquí sale la contaminación hacia la fauna. Por aquí sale la contaminación hasta la laguna. ¿Vuelen todavía? Aquí está la evidencia de lo que se derramó. Sí, mire, aquí está el lugar de la evidencia. Aquí está el mentado diablo con el cual ellos echan la contaminación, limpia la tubería y la echan hacia la laguna. Aquí está el desagüe que ellos hicieron. Este es un desagüe que desaloja hacia la fauna. Esto llegó hasta allá, hasta la potera. No llovió este año como se hubiera acordado todos los años, como ha llovido. Si este año hubiera llovido, lo que ha llovido el año pasado, entonces hubiera sido con gravedad. Estamos a tiempo, creo que estamos a tiempo, eso creo yo, que estamos a tiempo de evitarlo a toda costa. Bueno, esto evita, más que nada, esta como evidencia de lo ya mencionado antes, ellos ya tienen establecida esta tubería. Ellos no sé si porque son ingenieros y piensan que esto no es una contaminación o se les salió de sus manos o no sé qué sería de su pensar, pero la contaminación ya la tenemos provocada, accidente de trabajo, como ellos le quisieran llamar. Yo pienso que no, ahí está la observación y a sus criterios de los que nos están observando y las autoridades, si ellos catalogan, si esto no es para alarmarse, si es que no es para tomar armas en el asunto o cartas en el asunto, tanto de nosotros como los afectados, como las autoridades que saben, mejor evidencia no les podemos mostrar. Entonces, esto es alarma para nosotros llegar hasta las últimas consecuencias. Justicia y solución. 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 Levanten todas las manos, compañeros. Justicia y solución. Justicia y solución. A las partes. Esta contaminación tiene dos meses que echaron este residuo aquí a la ciudad. la Laguna de Lagarto. Esta comunidad está conocida como la poportera, la fauna de Laguna de Lagarto. Y tiene dos meses que echaron esta contaminación y hace el 8 de este mes de noviembre se estableció una demanda federal ante la fiscalía de la PGR. Pues como vemos aquí, fluyó el agua. Lástima que por este medio no se pueda filtrar el olor, huele mucho a petróleo. La pesca marina está todo muerto. ¿Cuántos pescadores dependen? Sí, tenemos un promedio de 60 pescadores. Cada pescador depende de la pesca. Tienen en su familia, cinco familias, unas 350 personas. Realmente depende de la pesca. ¿Qué siguió con la demanda? Pues la demanda lo que procede es que ya vino la fiscalía federal, ya investigaron, ya tomaron fotografía y estuvieron aquí en el lugar de los hechos. Y lo que procede es que van a atraer el perito, el peritaje. Bueno, de hecho, pues hemos llamado a las instituciones correspondientes como es Conagua, Cenapa y Cermaná para que vean, ya que en verdad tenemos un presidente que protege el medio ambiente. De hecho, pues sabemos que él tiene proyectos como Sembrando Vida. Entonces, que nos apoyen porque mire lo que está pasando en esta contaminación. Nos comentaba usted que habló con una persona de la compañía de Pemex. ¿No podía decir el nombre y qué conversaron ustedes? Sí, mire, establecimos una demanda hace un mes con el ingeniero García, el cual él es el encargado de esta planta de Pemex, la cual es la número 5, estación Arroyo Claro, en el cual no hubo ningún convenio. Entonces, tuvimos una plática y solamente lo que yo le expresé fue que, así como él mantiene a su familia de la empresa de Pemex, aquí todos mis compañeros mantienen a su familia de la laguna porque tienen permiso de pesca. ¿Esta contaminación corrió hasta la laguna grande? Mira, esta contaminación corre hasta la fauna conocida como la poportera, ¿sí? La cual es el centro de la laguna, el respiradero, es la fauna y está contaminada. Pues aquí de este, son unas 80 hectáreas de bosque de fauna. Aparte del agua, ¿ya? El agua, aparte del agua, donde no hay fauna, ¿sí? Está por todo 300 hectáreas. ¿Su nombre? ¿Su nombre es tu cargo? Aquí soy parte, miembro del gremio de los pescadores. La verdad, nosotros estamos interesados en que nos apoyen. ¿Por qué? Porque esta es una parte de la fauna, lo que vamos a ver de lo que es campo, tierra. Si en la tierra nos está haciendo esto, los árboles, el pasto, lo está secando. Entonces la preocupación de nosotros es que nos está matando la fauna de lo que es la pesca, principalmente. Imagínense, si esto lo está consumiendo la tierra, que lo distribuye el agua, ¿no? Y dependemos mucho de eso. Nosotros necesitamos que, pues que nos apoyen, más que nada, el gobierno. Sí, más que nada. ¿Qué es lo que piden? ¿La indemnización por el daño? La indemnización del daño, más que nada. Que ya no siga contaminando. Y que ya no siga contaminando la laguna, pues tenemos. Lo que queremos es que no siga esta contaminación, porque realmente dependemos muchas familias de ahí de Laguna de Lagarto. Y si esta cosa se llega a contaminar todo, pues ahí va a acabar nuestro futuro de trabajo. Es probable que si no llegamos a una negociación con Femex, es probable que si entremos a hacer una presión así, porque pues nosotros estamos necesitados de que se no atienda, ¿me entiendes? Que el gobierno no atienda de una manera pacífica, pero pues ya si no vemos, pues tenemos que tomar cartas. Además, es una reserva natural, por eso es Laguna de Lagarto, se mueren los animalitos. Mire, yo pienso que somos gente que ya somos civilizadas. Estamos agostando todos los medios, tanto el presente como las diferentes instalaciones de... a los cuales uno puede hacer legalmente la presencia. Yo pienso aquí abajo, pero nos estarían obligando a eso, donde ya no habría otra opción. Cuando ellos tienen las cartas en el asunto para poder solucionar esto, porque de antemano saben claramente que esto está existiendo y existe claramente, ¿no? Entonces, ¿para qué nos haríamos en verdad nosotros cobardes a decir, estamos mintiendo cuando las evidencias están y ellos han tenido la cordura de recorrer esto? Ellos saben claramente todo el desastre que hicieron y sería en vano decir que les estaríamos mintiendo, ¿no? Y ellos saben que sí podemos llegar y tendríamos el derecho de llegar quizás hasta ese punto, pero de educación a educación, yo pienso que ellos tienen la educación a manifestarse y decir, no hagan eso porque me perjudican, pero los perjudicados somos nosotros. ¿Hasta ahorita cuánto daño ha hecho? ¿Cuánto terreno? ¿Cuánto ha sido? Pues imagínense, desde lo que es la planta hasta lo que es la popotera, estaríamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros. Un ejemplo y de ancho. Aparte, nada más vamos a hablar de lo que es el caño, de lo que es la tierra. Ahora, si hablamos de la popotera, 60 hectáreas más o menos de lo que es la flora de popotera. Imagínense, con una extensión de lluvia, nos afecta a las 300 hectáreas, las cuales se manifestarían ya en un arroyo o todo lo que es la salida, los ríos. Además, afectaría el futuro al ganado. No, de hecho, ya afecta el ganado. De hecho, aquí los compañeros que tienen las parcelas aquí, que dependieron de este arroyo, el ganado se le ha estado enfermando. La verdad no queremos eso. Nosotros no queremos que se nos afecte la laguna, que de hecho ya está afectada. Queremos pensar en que no, pero sí está afectada la laguna, verdaderamente. Esa aumentada llamada la popotera es el lugar de nosotros donde se mantienen tortugas blancas, lagartos, y hay demasiadas especies que, a partir de esta contaminación, se perderían. Y esa es la, se puede decir, la reserva más grande de la Laguna de Lagarto. Por eso es que la cuidamos, porque de esa dependen todos esos animales. Si esos animales se llegaran a morir y desapareciera, entonces ya no sería Laguna de Lagarto. El nombre se puso Laguna de Lagarto, porque de ahí, de ahí surgieron los lagartos, y ellos ahí habitan y viven. Es el lugar de la fauna donde ellos se respladecen y se mantienen. Es un lugar ahí que se ha mantenido limpio por muchos años. No valdría la pena que por un accidente de este grado, ahora lo perderán, porque la familia de ahí hemos alimentado muchísima gente. Mis abuelos ahí crecieron pescando. Y hemos, hemos seguido cuidándola y la seguiremos cuidando. Es patrimonio de Laguna de Lagarto, de toda la comunidad de Laguna de Lagarto. Y queremos, pues, un bien. No queremos dañar a ellos, que son una empresa grande, ni tener, eh, tener un problema, pues, agravoso. Simplemente tenemos que resolver nuestro, nuestro problema, nuestra preocupación, es la Laguna de Lagarto. Eso es todo. Yo les invito a que algunos compañeros que tengan que decir algo, pues, que hablen. Martín. Bueno, pues, nos informan que este es un caño de agua que cuando llueve, entonces, empiezan las lluvias. Imagínense, toda esa contaminación la va a arrastrar y nos dicen que allí es la popotera. Bueno, pues, seguimos aquí en la comunidad de Laguna de Lagarto, en el municipio de Chacaltianguis. Aquí nos estarán explicando brevemente la situación grave que existe. Mire, lo que nosotros le comentábamos anteriormente, el caño, donde estábamos parado, desemboca en esta parte de aquí. Aquí donde ustedes ven, es monte, eh, a lo que es la vista de nosotros. Pero nosotros, si caminamos hacia arriba, esto es la zona de pantano, es la reserva de pantano. Para nosotros esta es la popotera. Si aquí se rompiera, nosotros nos vamos uno o dos metros bajo en el agua, porque es la parte donde el pantano está en la superficie. Y este es la, más que nada, es el criadero de nuestra fauna. Ahí existen lo que son los lagartos, las tortugas, las iguanas, cualquier tipo de alimaña y sabandija, si ustedes quieren, lo que son víboras. Pero es parte de la fauna de nuestra popotera, ¿no? Y la base de toda nuestra, pues, la riqueza de la laguna. Y si ustedes ven, aquí llega un olor fuerte a aceite. Imagínense esto creciendo. De hecho, abajo ya tenemos la contaminación. Si lo más por encima, siente el olor. Imagínense, abajo ya el animal tiene que estar muerto, si es posible, contaminado, más que nada. Y esa es la preocupación de nosotros. Ya el agua está contaminada. Y es donde nosotros necesitamos eso. Nosotros también otra cosa. Acabamos de echar el año pasado 50 mil crías. Y mira lo que está pasando. Y si sigue contaminando, nos van a... Y con sacrificio compramos las crías y vamos a buscarla a otro lado. Que fue acá por Villazueta y otros de otro lado. Con sacrificio, cooperamos con los compañeros. Y mira lo que pasa. Y no se vale. Entonces, esos animales ya han de estar muertos. Pensamos en eso que sí. Que sí. Porque de hecho, no podemos llegar aquí. Porque le estamos hablando de 60, 70 hectáreas de lo que es toda parte de arbolada. Pero si nosotros fuéramos a la orilla, donde verdaderamente no tenemos el acceso. Porque es mucha pantanera. Hay mojarras muertas. Hay mojarras ya hacia arriba, con las panzas hacia arriba. Y eso es una verdadera catástrofe para nosotros. Mire, ahí tenemos la evidencia de los hechos. Como el derrame de hidrocarburos ha contaminado por abajo y por arriba. Mira, ahí está todo lo que está secando. Solamente es la entrada. Pero para allá hay otra lagunita, donde se han muerto muchos peces. O sea, donde empieza el agua, está limpia. Pues como ya vimos, miren, yo ya me mojé. Ya aquí empieza el agua. Pues ya me metí con mucha confianza porque, pues yo digo, los lagartitos ya están muertos. Pero es una problemática en donde sí deberían de tomar las autoridades esto muy en serio. Porque es donde ellos poseen su trabajo. Es donde ellos mantienen a sus familias. Hola amigo, muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en la comunidad de Laguna Lagarto, municipio de Chacaltiangui. Donde ya hemos visto la problemática. Pues bien, seguimos, continuamos con el señor Fernando Contreras Barrientos. ¿Qué nos puede expresar sobre este documento que nos está usted exhibiendo? Sí, mire, esta es una demanda que establecimos nosotros los pescadores sobre la planta número 5, estación Arroyo Claro de Pemex, de aquí, ubicada aquí en los límites de Laguna Lagarto. Como nos decían, ya se puso la denuncia. Es FED, diagonal VER, COSPAN, diagonal 003 651 2023. ¿Lo atendieron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué procede? Sí, la verdad, damos gracias a esta institución que nos atendieron muy bien. De hecho, ya hicimos la declaración, aquí está la CUSE y ellos están interviniendo. De hecho, el día martes vino la PGR, vinieron de la Fiscalía para verificar el lugar de los hechos. ¿Qué le comentaron? ¿En qué quedaron? ¿Platicaron con ustedes? Sí, de hecho, tuve una plática con ellos y quedamos en que el perito van a mandar un peritaje para resolver este problema. ¿Qué piden? ¿Qué es lo que prosigue? ¿Se quedarán quietos? ¿Esperarán? Porque luego estos procedimientos demoran mucho. ¿Qué medidas tomarán extremas en caso de que pase y no tengan la atención debida ante esta denuncia? Sí, nosotros, primeramente, mientras no nos atiendan, mientras no nos resuelvan esta situación, este problema, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Estamos pidiendo una danificación de los daños porque los pescadores ya tenemos tiempo sin actividad por andar en esta denuncia. Y pedimos a las autoridades correspondientes, como si es posible el gobernador, el señor Cuitlavo García, por favor, que tome carta en el asunto. Y si esta voz llega hacia el presidente de la República, José Manuel López Obrador, por favor, mire, usted dice que apoya a los pobres. Aquí están los pobres, queremos que nos ayude. ¿Por qué? Porque tenemos familias que mantener. Y así como sus trabajadores de esta empresa, como son los ingenieros y funcionarios que se mantienen de Pemex, nosotros nos mantenemos de la laguna. Tenemos permiso de pesca, pagamos al gobierno federal por estos permisos, entonces ellos tienen que ayudarnos. Hacemos el llamado a CONAPESCA, que nos ayuden todas las instituciones, las cuales los corresponden. Pedimos a CONAPESCA, CONAGUA, que la verdad nos ayuden. Creo que CONAGUA les corresponde, les corresponde, ahora sí, este derecho de la contaminación a las aguas que intervienen. El hecho es que ya está afectando fuertemente, porque ya la ecología que ustedes tenían en las reservas naturales ya están muertas. Esa es la verdad. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. La pregunta es, ¿quién les va a pagar todos estos daños que se están realizando por la contaminación? Pues la verdad, nosotros estamos haciendo la denuncia hacia Pemex, porque el responsable no es otra organización, no es nuestra empresa, sino es la empresa de Pemex, la cual por eso estamos aquí ubicados en la planta número 5, estación Arroyo Claro, la cual ellos son los responsables de esta contaminación. ¿Qué tal amigo? Muy buenos días. Pues continuamos en este recorrido de la Laguna del Lagarto. Para las personas que viven en Estados Unidos o están en otro estado de la República y son originarios de Laguna del Lagarto o cerca a una comunidad, miren qué hermosa, se ve la Laguna del Lagarto. Pero, si esa contaminación que ustedes ya vieron en este video anteriormente, esta laguna podría ser totalmente contaminada si no se le hace un paro. Ahí está contaminación. Allá a lo lejos, bueno, ya la cámara no da tanto, pero a lo lejos se ven que están bovinos, caballos, tomando agua limpia. Si esta laguna se contamina, esos animales inmediatamente se mueren. De aquí se agarra agua para muchas cosas. Pero seguimos, seguimos aquí en Laguna del Lagarto. Y le repito, para los que son originarios de esta laguna o de comunidades cercanas, viven en Estados Unidos o en otros países, o en estos estados, en la República, esta es la Laguna del Lagarto. Pues bien, continuamos aquí con los ciudadanos de la comunidad de Laguna del Lagarto adheridos al municipio de Chacaltianguis. Pero bueno, aquí me van a contar una historia grandiosa. ¿Su nombre de usted? Martín Delgado Hacho. ¿Cómo surge esta laguna y en qué año, en qué tiempo? Bueno, a pesar de mi pequeña edad que tengo, sí, mire, la pregunta es esta, de que tengo 69 años de edad y tengo 53 años de ser pescador, con permiso federal. Bueno, entonces, esta laguna, o sea, como lo que estamos mirando aquí, es el corazón de la popotera que fuimos a ver allá. Entonces, si allá se está contaminando, aquí en la laguna, quizás muy poco, pero con el tiempo sigue lloviendo, se va a seguir contaminando, porque el agua, la corriente se extrae y todo esto. Ahora, ¿sobre qué me preguntaba? ¿Qué hay o qué? ¿Cómo surgió y en qué año? Pues yo cuando nací, ya esta laguna ya estaba, ya estaba no sé en qué año, yo creo que fue cuando se principió el mundo, ¿no? Se hizo la laguna porque no la hizo nadie, la hizo solamente una persona que sí puede. Entonces, yo lo que le puedo decir que en 1969 hubo una ondación muy grande que devolvaron las presas de Temazcal, no estaba la de Cerro de Oro todavía. Bueno, entonces, fue cuando llegó la mojarra tilapia aquí a Laguna del Lagarto, se desbordaron los ríos, llegó la mojarra. En el 1969, en el 71 nos dimos cuenta que ya teníamos muchas mojarras que no sabíamos qué especie era. Bueno, empezamos a capturar para comerla y eso, ¿no? Y porque no había negocio. Cuando nosotros empezamos a explotar, que éramos siete pescadores, el primer permiso que yo lo saqué en Tlacotalpan, ahí estaban las oficinas o están todavía. Éramos siete pescadores. Había mucha mojarra. ¿Sabes cómo vendíamos el kilo de mojarra? La de medio kilo no la querían los compradores. No la querían, estaba muy chiquita, era pura de a kilo, kilo y medio. A dos treinta vendíamos el kilo. En 1973 fue cuando saqué yo el primer permiso, 1973. Y de ahí nos venimos, nos venimos y ya éramos diez pescadores, se aumentó porque cada tres años se aumentan, se aumentaban los permisos, se renovaban. Bueno, entonces, y hasta la fecha, de allá de 1973 hasta la fecha, de dos mil veintitrés, somos sesenta pescadores los que vivimos de esta laguna. Entonces, y después de ello, tenemos tres, cuatro hijos de familia que de aquí nos mantenemos y de aquí viven también, de aquí nos sostenemos porque no queda de otra, ¿no? Entonces, es lo que le puedo decir que tenemos ahorita y muy buena especie, muy buen pescado porque todo mundo dice que la mojarra de Laguna de Lagarto, lo que viene a comprar, es una chulada. El sabor no está contaminada de mucha mojarra, aunque no esté contaminada, sabe el sabor a lodo o a fango o algo así. Entonces, aquí no, aquí la mojarra está muy gorda y hay mojarra tilapia, la tenguayaca rayada y lagarto. Ah, tenemos lagarto, ya no vimos la popotera, allá hay lagarto, iguana, mapache, porque arriba es una tierra, ¿eh? Que se va uno ahí, hay mucha víbora también y por arriba puede uno caminar, puede uno caminar, que se sumen en parte, pero sí. Entonces, peligroso, ¿no? Por la víbora. Pero, pues, es todo lo que le puedo decir por el momento. ¿Solamente existe pescado, no hay camarón? No, camarón, una vez hubo un poquito de ese camarón negro, pero hay tortuga blanca, sí. Allá en la popotera hay galápago, tortuga pinta, chachagua y todo eso. Es lógico, ¿no? Porque eso hasta aquí también en Olimpio hay esas especies. ¿Me repites su nombre? Martín Delgado Hacho. Pues bien, ahí está la historia bien requisitada. Bien, pues continuamos ya para concluir este recorrido que la verdad, pues, están padeciendo estas personas. Don Fernando, por último, ¿qué nos puede usted expresar? Sí, mira, pues ya aquí concluimos con toda esta investigación que se hizo. Damos gracias a la prensa, que es el medio de comunicación, para modo de que todos nosotros seamos oídos a las instituciones a las cuales corresponde. Solamente queremos respuesta, por favor, lo más antes posible y damos gracias a todos por todo lo que se ha hecho en este día y a los compañeros aquí presentes, los cuales, este, estamos unidos en esto que, pues, se está volviendo ya una guerra contra Pemex. Sí, este, hago de cuenta de que la laguna, pues, todavía está aquí y, este, estamos a tiempo de que esta laguna no se contamine. En ocasiones ha sido demasiado tarde, espero que no sea demasiado tarde, que nos puedan apoyar. Estaremos agradecidos, muy agradecidos de antemano a todas aquellas personas que pueden y tienen en medio de lograrlo. Que, por favor, nos apoyen, que no es para beneficio de uno propio, es beneficio de mucha familia y de ahí nos mantenemos. Y gracias porque, pues, por medio del medio que se puede utilizar ahorita, creemos que llegue a oídos de ustedes y pongan el interés que necesitamos que tengan en este momento. Gracias, muchísimas gracias. Bien, pues, yo me despido aquí con estos caballeros y con esta hermosa vista de la laguna de lagarto, la que, bueno, como ya escucharon, tiene tendencia a ser totalmente contaminada. Aún hay peces, pero una vez que se contamine, ya no puedan consumir ni vender el pescado, es lo que viven estas personas. Aquí vemos a una garza, también es reserva natural. Bueno, me despido con esta hermosa vista.